En honor a Natividad Cano Islas, policía que cayó en el cumplimiento de su deber el pasado 1 de marzo, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl realizó, frente a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana, un homenaje de cuerpo presente. Policía Cano Islas, Natividad Pelén, ¡pregues a ti! ¡Atención, tirapé! ¡Fuego! Durante la ceremonia, el director de la Corporación Policiaca, Jorge Amador Amador, reconoció el valor de la oficial, pues murió dando una demostración de que los policías municipales entregan cuerpo y alma en su tarea de proteger a los ciudadanos. Me ha dado una demostración de lo que significa ser policía municipal de Nezahualcóyotl. Significa tener todo el corazón, toda el alma y todo el cuerpo entregada a la tarea de proteger a los ciudadanos. Por su parte, el alcalde Juan Hugo de la Rosa anunció que el gobierno municipal siempre respaldará a aquellos policías que desempeñen su labor con integridad y heroísmo, por lo que además de hacer válido el seguro de vida y el piniquito de la oficial, se buscará otorgar otros apoyos a sus tres hijos con el fin de asegurarles un futuro digno.